Después, hubo un tiempo en el que se le cantó a la belleza, la gracia y el salero de la mujer española. Y cómo no, el piropo también tenía su rinconcito en la copla. Me preguntan que por qué salgo contigo, me preguntan que por qué te quiero tanto. No comprende que seamos más que amigos, ni que yo me pase el día suspirando. Que sabe la gente lo que tú me gustas, que sabe las cosas que siento por ti. Y por eso siempre, cuando me preguntan, a todos y a todas, yo les digo así. Me gusta mi novia, por su palmito, me gusta mi novia, por sus ojitos. Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novia, por muchas cosas. Me gusta el salero que tiene al andar. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Me preguntan que si vamos a casarnos, me preguntan que si estoy en mis cabales, hay quien dice que debemos separarnos, porque solo voy buscando tus caudales. Que sabe la gente lo que tú me gustas, que sabe las cosas que siento por ti. Y por eso siempre, cuando me preguntan, y a todas y a todos, yo les digo así. Me gusta mi novia, por su palmito, me gusta mi novia, por sus ojitos. Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novia, por muchas cosas. Me gusta el salero que tiene al andar. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Me gusta mi novia, por su palmito, me gusta mi novia, por sus ojitos. Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novia, por muchas cosas. Me gusta el salero que tiene al andar. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Andalucía, flamenca, tierra de las caracolas, todo mundo marinero, clavando siendo las olas, Dicen que por te quiero, que el amor se lo llevó, en un barquito valero, en un barquito valero, mar adentro se perdió. Y en las playas solitarias, de noche cantan las olas, lo mismo que una plegaria, lo mismo que una plegaria, a mi niña, caracola, 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 lucero de la mañana, esperanza de la mañana, esperanza de triana, día de que acabará. Y en las playas solitarias, de noche cantan las olas, caracola, lo mismo que una plegaria, lo mismo que una plegaria, lo mismo que una plegaria, a mi niña, caracola, 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 Con un cuerpo muy gitano y muy gracioso en el andar Y unos ojos muy negritos que asesinan al mirar Un clavel es tu boquita que jamás se merecidó Diantecitos de alegría, porro romero más re bonita no la pinto Te quiero porque te quiero, porque me sales del alma Por tus ojitos de mora, morita cristiana Te quiero porque te quiero, como a ninguna querré Ay, que me muero de pena, morena, por tu querer Cuando suena la guitarra con la prima y el bordón Va diciendo con su acento la penita de un amor Una copla que se aleja y en la copla un corazón Floracitas de una reja que son testigos del juramento de una pasión Te quiero porque te quiero, porque me sales del alma Por tus ojitos de mora, morita cristiana Te quiero porque te quiero, como a ninguna querré Ay, que me muero de pena, morena, por tu querer Estás te arrebatas preciosa Estás de lo más retresera Estás tan bonita y graciosa Que luz es airosa Tu salvo tinera Estás tan soberbia y airosa Que luz es mimosa Tu gracia se espera Cuando me miras, morena Y adentro del alma Un grito se escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara de arena Me roba la calma Con gracia se olaba Y te diría hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Estás que da gloria a mirarte Estás que separa la gente Estás como para adorarte Estás como para adorarte Sin lejos llevarte Estás imponente Cuando me miras, morena Y adentro del alma Y adentro del alma Un grito se escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa y guapa Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara de arena Me roba la calma Con gracia, con gracia y guapa Y te diría hasta la muerte Guapa, guapa y guapa A la vera del agua Es un barco de vela Que es de miel y canela De plata y cristal Es un barco de ensueño Que es la envidia del mar Y sin que nadie lo sepa En ese barco cantao Tengo un cariño cerrado Que nadie lo ve Ese cariño es el tuyo Es mi razón y mi orgullo Y mi gloria y mi fe No tengas celos de mí Que es un pecado mortal Eso que estás pensando Me va pregonando sin mi voluntad No tengas celos de mí Ni dudas de mi querer Que si yo vivo y si muero Y es porque te quiero De ver agaché Que yo a ti Nunca te voy a engañar Y de mí Tú nunca debes dudar Vente tú mi moreno Vente tú mi moreno Vente a puerta de tierra Que hay un barco de guerra Y lo vamos a ver Vente tú mi moreno Y verás lo que viene Y luego loco juntito Daremos un paseíto Y tomaré un chatito Me vino a ver el tren Anda vente mi moreno Que este brillo es bueno Y no se estará bien No tengas celos de mí Que es un pecado mortal Eso que estás pensando Me va pregonando sin mi voluntad No tengas celos de mí Ni dudas de mi querer Que si yo vivo y si muero Y es porque te quiero De ver agaché Que yo a ti Nunca te voy a tañar Y de mí Tú nunca debes dudar Que tú a mí Siempre me has dicho que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí La llama lola alegría Del mundo entero se ríe Y a la tristeza buñada Con ramitos de alegría ¿Cómo será esa mujer? Que no conoce las penas No ha visto a un niño morir Ni a un hombre preso en la terena Contesta a su boca amada Con cumple que desafía La vía mientras se puede Se canta por alegría Lola alegría Eres alegrí salero Lola alegría Como un rondo de dinero Como una gran encendía Lola alegría Lola alegría El día de llegarte Que te corran por la pena Los dolores de la vida Y de que a mí lo da pena Lola pena La que era una cantora De fama en todos los carteles Mientras otras lloraban Se prendía dos claveles Fue cierta no se a cantar Su cumpla de desafío Lola alegría Y la voz se le quebró Igual que un pájaro herido Y vino la cuesta abajo Pa' que llenó la alegría Vivió llorando el fracaso Y la gente se reía Lola alegría Eres alegrí salero Lola alegría Como un rondo de dinero Como una gran encendía Lola alegría Lola alegría Ahora sabes lo que duele Cuando corre por la pena Los dolores de la vida Y que llámelo la pena Lola alegría Lola alegría Yo soy Carmela Gitana, cigarrera de Sevilla Y a los guapos de Criana, a guanda de coronilla Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés Arcaría de Vitoria si yo lo volviera a ver Iba a servirme de cama feo si traspasara los Pirineos Carmen de España, Manola Carmen de España, valiente Carmen con bata de cola, pero cristiana y decente No sé quién fue el descamillo ni conozco a dos voces Que no manejó el cuchillo ni a las horas de comer Tengo el fuego en la pestaña A las horas de querer Yo soy la Carmen de España Y no la de Merida Y no la de Merida Me han cantado en los teatros Lo mismo que a la transviata Más le aviso a más de cuatro Que voy a meter la pata Pues me tiene hasta los pelos Que han de suerte por ahí Una Carmen de Camelo Que a nace parece a mí De los pinreles a la peineta Yo le zurraba la pandreta Carmen de España, Manola Carmen de España, valiente Carmen con bata de cola, pero cristiana y decente No sé quién fue el descamillo ni conozco a dos voces Que no manejó el cuchillo ni a las horas de comer Tengo el fuego en la pestaña A las horas de querer Yo soy la Carmen de España Y no la de Merida Y no la de Merida Aunque aquí Emilio también hiciera de las suyas Sacando de contexto y dándole un toque de humor a las letras de las canciones No sé quién fue el descamillo ni conozco a las letras Voy a contarle una trola que nunca me ha sucedido Vaya negra Navidad de las que yo vi con mi primo Fue en Castellón Aunque no había cena Pasé de planos en buena Y yo invité a dos africanos Vaya reunión Con cuatro marteses Dos sino y dos portugueses No se entendían y dio Estabamos en posguerro en avión duro Con hoja de laure Hacíamos los puros Yo me encontré en el suelo Una receta Y compré en la botica Un litro de alcohol Vaya que alcohol Que ardimos todos Había dos botellas tintos Pero eran mesoneros Y vi a los dos africanos Y se andaba Y se andaba Tirado en el suelo Allí nunca se brindó Porque nadie se entendía Todo se hacía por señas Y solo había Un español En silencio se escuchó Quietos todos vamos a entrar Uno que atrinque El jamón Y otro que coja el coñac Que nos vamos a atajar Fracasaron todos Salieron robados Compramos sangría y chorizo del malo Cogimos una cabra Cogimos una cabra Cabía la perrofa Todo la ordenamos La hicimos en salsa Estas y otras son las coplas de mi España que me alegraban la vida. Bellas canciones que también se cantaban a la tierra que a cada uno vio nacer y que nosotros no queremos que queden en el olvido. Para ello, haremos todo lo que esté en nuestras manos. Ahora, para el cierre, escuchen y disfruten. Era un 7 de julio cuando lo vi, me quemaron sus ojos como el carbón y sentí por mis venas un sanfermí, por los siete toritos de la pasión. Buenas rojas en la cabeza, la camisa y pantalón como la cal y esa estampa de nubleta es la misma de tu telas carrucas. Un son de guitarra, la jota navarra, me hizo soñar. No te vayas de Navarra, que por ti pondré bandera Si no manda tu persona, flor morena, no te vayas de Navarra. Si no quieres que me muera, flamencona, no te vayas de Pamplona. No te vayas de Navarra, no te vayas de Navarra. En la vida jamás yo lo he vuelto a ver, porque un 7 de julio lo conocí y cayó bajo el toro como un clave en la fiesta navarra de San Fermín. A mi Virgen, santa y buena, le pedí que me mandara otra pasión. Pero esclava de la pena, su recuerdo me requema el corazón. Y un llanto de amores, deshoja mis flores con esta canción. No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera, flamencona, no te vayas de Pamplona. No te vayas de Navarra, que por ti pondré bandera, si lo manda tu persona, flor morena. No te vayas de Navarra, no te vayas de Navarra. Cuando en el alma se clava una pena, y dentro del pecho se esconde el pesar, es la guitarra la amiga más buena, que junto a ella se escucha un cantar. Pues la copla es como un llanto que habla de celo y traición, pero que tiene el encanto de llegar al corazón. Copla, copla de mi España, nadie la supo copiar. Si las oigo en tierra extraña, ganas me dan de llorar. Copla, copla, ganas me dan de llorar. Cuando de juerga buscando el olvido, vas con flamencas que te hablan de amor, si alguna de ellas te canta al oído, siente que a poco se va tu dolor. Pues la copla es alegría que borra del corazón, toda la melancolía que lleva a la traición. Copla, copla de mi España, nadie la supo copiar. Si las oigo en tierra extraña, ganas me dan de llorar. Copla, copla, 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 ganas me dan de llorar. pero primero mirar a la casa. Oiga, señor, silencio, foca calor, acérquese sin temor, a refrescar, le ha gustado la chata que yo senté, que se hagan flores de sal y a besos de mujer. Sobre una alfombra de flor que cubre la feria entera, entre miradas de amor cruzan la alegre orciatera, y hay quien me suele gritar, aunque desecho me muero, por si atallar no la quiero, pero primero mirar a la casa. Orciatera Valenciana, ojos de noche serenas, con tu mujer color grana, ay, por ella da la pena su creer. Orciatera Valenciana, tu embruja es una bebida, que al principio da la vida, y en mi vida ya no vas a ganar de ser. Y todo me rica, no me hagas más pensar, que un día tu corazón la tengo que robar. Orciatera Valenciana, ojos de noche serenas, con tu boca color grana, ay, por ella da la pena su creer. Y todo me da a la pena su creer. Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual Tu grada ganadería es la casa y la alegría de la fiesta nacional Ay, gitano, gitano, que va por el mundo entero Cantándote en tu verano, con él conmigo en la mano, tu madera es de boquera Salamanca, bendita, que cosita bonita tiene el tesoro de tu joya Salamanca, bendita, que cosita bonita, cante, flamenco, torre de mi Salamanca, campano, torre de tu fielo, con divisa verde y blanca Ay, que te quiero, te quiero, ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, no te quiero, mis alabanca Como una caca, campana Mi cantar va galopando Con una caca, campana, con una caca, campana, cruza por España entera Con el alma, ay, por fondando Ay, el corazón por bandera Y el corazón por bandera Ah, ah 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 ahh ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cada noche hasta mis rejas me traían juramentos Yo te juro mis dolores que nos vamos a cazar Más después que me dejaba repetía el mismo cuento A las rejas de caramela y a la puerta de pila Como yo por aquel hombre de cariño estaba loca Los consejos que me dieron no lo quise ni atender Porque luego un tenis llanto con las mieles de su boca Me borraba aquellos celos que me hacían padecer Me caiga una maldición Si no te quiero pañica Me caerá una maldición Y en una calle cualquiera Me partan el corazón Me partan el corazón Si no te quiero pañica Yo noté que aquella noche él andaba un poco inquieto Más no quise preguntarle de su angustia la razón Más después como otras veces se marchó con sus secretos A encontrarse con la muerte por el negro callejo Y sin vida lo encontraron A la puerta de pilar Pero nadie dio razones para el caso esclarecer Y los jueces no supieron En verdad quién lo matara Ilegítima defensa de su honra y su querer Delante de mi balcón Báilame la jota mañón Delante de mi balcón Para quitarme este luto Que llevo en mi corazón Que llevo en mi corazón Báilame la jota mañón Delante de mi balcón Delante de mi balcón Que llevo en mi corazón Que llevo en mi corazón Báilame la jota mañón Delante de mi balcón Que llevo en mi corazón Báilame la jota mañón Tengo que hacer un rosario Con tu diente y de marfil Para que pueda besarlo Cuando esté lejos de ti Sobre sus cuentas divinas Sobre sus cuentas divinas Esté adenando y a mí Rezaré pa' que me ampare Y aquella que está Y aquella que está Adiós mi España cari Dentro de mi alma Te llevo en mi alma Te llevo en mi alma Te llevo en mi alma Aunque soy un emigrante Y jamás la vía Yo podré olvidarte Cuando salí de mi tierra Volví la cara llorando Porque es lo que más quería Atrámelo y badeando Llevaba por compañera Y a mi vieja y desahí Un recuerdo, una pena Y un rosario de marfil Adiós mi España cari Adiós mi España cari Dentro de mi alma Te llevo en mi alma Aunque soy un emigrante Jamás la vía Yo podré olvidarte Yo podré olvidarte La tierra extraña Es mi persión estandarte Con los colores de España Con mi patria Con mi patria Y con mi novia Y mi herida es ahí Y mi rosario es cuenta Yo me quisiera morir Y... 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 Con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá Lleve usted, nardos caballero, si es que quiere a una mujer Nardos no cuestan dinero y son los primeros para convencer Llévelo y si se decide, no me moveré de aquí Luego si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di Una bala de narco, alguien quiera saber, si será por ti dueño del amor de mujer Llévelo usted, no lo piense más, mire que en amor suerte le han de dar Lléve usted, nardos caballero, si es que quiere a una mujer Nardos no cuestan dinero y son los primeros para convencer Por la calle de Alcalá, con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera La florista viene y va y sonríe descará por la acera de la calle de Alcalá Y el buen mozo que la ve, va y le dice venga usted a ponerme la sola pa' lo que quiera Que la flor que usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia, al sentir como perfuma en tus puertas el azar Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar La blanca barraca, la flor de naranjo, la puerta pulida y almendros en flor El turia de plata, el cielo turquesa, el sol valenciano Van diciendo amor, amores en Valencia son floridos como ramos de azar Creeres en la huerta valenciana sus mujeres suelen dar Pasiones en la tierra valenciana si te dan el corazón Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión Así es mi Valencia, la tierra florida de luz y colores, del sol y de amor Por eso es la tierra en donde aunque abrasen no queman las flores, los rayos de sol Valencia, es la tierra de las flores, de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia, al sentir como perfuma en tus puertas el azar Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar Con su bata de volante y una pena en el semblante Ante mí se presentó y me dijo compañera con la copla yo quisiera que me hicieras un favor Necesito que la gente me conozca nuevamente pues me tienen por olvidar Y que tú de mensajera me llevaras de bandera por la tierra y por la mar Pobla de la España mía, bravía de amores y de pasión Yo te llevo de por vía, metía muy dentro del corazón Por la tierra y por la sola, ay la sola, ay la sola, tu mensaje tendré que llevar Porque yo como soy española cuando veo mi copla tan sola me dan ganas de llorar Viene a España al extranjero no a gastarse los dineros en sentir hablar inglés Viene a ver sus maravillas, toroso y andalucía a poder decir olé Pues lo mismo me da pena que mi copla tan morena tan gargosa y tan buca Ande aquí metía en casa sin saber lo que le pasa solitaria y arrumbada Pobla de la España mía, bravía de amores y de pasión Yo te llevo de por vía, metía muy dentro del corazón Por la tierra y por la sola, ay la sola, ay la sola, tu mensaje tendré que llevar Porque yo como soy española cuando veo mi copla tan sola me dan ganas de llorar Aplausos 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 yo no se me oye bien, había un fallo y 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